Reporte Cien Algo así Algo así, la verdad es que Bueno, en este En este país la verdad es que Las respuestas del gobierno nunca dejan de sorprender El hecho de que la Fiscalía General de la República le haya llamado A través de un comunicado Además puesto en redes sociales Para pedirle que por favor amplíe Los detalles de su denuncia Pública, esa es una cosa De risa, pero Lo que me parece además muy importante Es ponerle contexto a las declaraciones Que me parece que están Hay que ponerlas en el contexto en el que se están dando Hay una pelea electoral Muy dura entre el oficialismo y la oposición Cada bando querrá Acusar al otro, ensuciarlo, enlogarlo Y lamentablemente Pues quienes pagamos los costos de esa Polarización, pues ese es el electorado A quienes nos llenan de ruido Y bueno, por eso yo creo que Es importante que lo que tú y yo Querido Juan Carlos estamos haciendo Lo que es tratar de darle contexto Y un poco de mayor información A la audiencia Sí Sí, Oscar Valderas Para poner en contexto la audiencia Justamente, ¿Quién es Celso Ortega? El líder del grupo criminal Los Ardillos ¿Y qué tiene que ver Celso con los Zetas? Bueno, Celso Ortega Forma parte de un trío De hermanos muy poderosos En la zona En esta parte de la tierra Amapolera de Guerrero Los Ardillos Es un grupo criminal Que surge como una respuesta A otras actividades De otros grupos criminales Principalmente Y bueno, no solamente tiene una estructura criminal importante Pero que además Celso Ortega, por ejemplo Tiene ese hermano de Bernardo Que es un hombre con conexiones Muy cercano Incluso al PRD En Guerrero Incluso ha sido presidente El PRD En Guerrero Ha sido diputado local Hay una línea Que claramente Conozco a los guerreros Entre los Ortega Jiménez Y la política local Y desde ahí Pues evidentemente Es un hombre con fuerte Inclinación política Que además Siempre la ha hecho A favor del PRD En la zona Recordar que evidentemente Que el PRD Hoy forma parte De los partidos de oposición En este frente amplio Que están intentando Conseguir el poder No solamente a nivel local Sino federal Yo podría hacer contexto Porque me parece importante Que la gente lo conozca Celso Ortega Jiménez Es un hombre con muchas ligas Al periodismo Y él asegura Que en aquellos años En los que El hoy presidente López Obrador Intentaba llegar al poder En la primera campaña presidencial Es que inicían los Z Que supuestamente financiaron La campaña electoral Aquí viene un primer dato Importante Los Z Financiando campañas Electorales presidenciales Y la verdad es que Es poco probable Que los daños No dan Uno ubica Más o menos En tiempo La creación de los Z Por ahí cerca de De mil novecientos Noventa y tantos Cuando hicieron Le conocían como los Z No tenían un nombre Realmente eran La Guardia Armada Para militar Del cárcel del Golfo Sí Le daban a petición De varios mandos Que no querían tener Protección De pistoleros Que habían sido Entrenados en el monte Sino que buscaban Soldados de élite Que pudieran Unirles protección Y bueno Empiezan a formarse Como grupos Pero les suena mucho tiempo Incluso Tener un nombre El nombre de los Z Después se sabría Venía del uniforme Color azul Z Que tenían Varios oficiales Del ejército mexicano Y únicamente Por eso se les llama así Pero no había realmente Un nombre formal Y después Comienzan a formarse Como un grupo Que empieza a tener Como su propia fuerza Hasta que Viene una ruptura Con el cárcel del golpe Y entonces Deciden replegarse Por ejemplo A Coahuila Y desde ahí Buscar tener Su propio poder Su propia bastión Y tratar de regresar Con sus grupos criminales Sin embargo Nunca fueron un grupo Que lograron tener La digamos Simpatía O la complicidad De ningún gobierno federal De hecho Por eso Que se explica mejor La caída de los Z Y por qué Hay prácticamente Que son existentes Porque nunca realmente Tuvieron pactos Con el gobierno federal El pacto que había Era un pacto Del gobierno federal Y el cárcel De Sinaloa Que incluso Ambos Acorralaron a los Z Cuando los Z Querían tomar Toda la zona De la laguna Y prácticamente Acaban con ellos Porque en realidad El gobierno federal Tenía un acuerdo Con lo que Joaquín Altsapog En ese entonces Quería llamar La federación Por eso Suena extraño Creo Juan Carlos La idea De que los Z Querían financiar Una campaña presidencial No era su estilo No era su modus operandi Esto Digamos Que sale por completo De la normalidad O al menos De lo que se sabía Como operaban Y además Pues no dan Las fechas Celso Teajimérez Tendría que ser Casi un adolescente De acuerdo con los relatos Que tenía él Para que en 2006 Intentara Financiar Una campaña presidencial Sí Oscar Pues interesante Lo que nos comparte Sobre los tiempos Sobre los contextos En torno A los Z En el año 2006 Cuando fue la Primera campaña presidencial De López Obrador Como candidato Del PRD Y la duda es Este ¿Por qué los periodistas Si pueden dar con los capos Y la Fiscalía Jalda de la República No? Bueno Esa es una gran pregunta Porque no solamente Los periodistas Ubicamos perfectamente Algunos personajes Llegados al grupo Al grupo criminal Sino por ejemplo La semana pasada Hemos visto Como además También lo hacen los sacerdotes Ah claro Por supuesto Hablando de Celso Pues el partido Que él dice Pues yo Yo hablo con liderados criminales Yo incluso propongo Tregua Logro Ceses al fuego Que son temporales Que van a durar Por algunos días Pero a quien le toque La responsabilidad De hacer que esos juegos De cese al fuego Sea temporal Pase a ser permanente Le corresponden las autoridades Yo hago una labor ahí De mediador Pero necesito Que venga la autoridad A hacerse cargo No solamente Los periodistas Yo te diría Que los conocen Los sacerdotes De la zona Los médicos De la zona Los maestros De la zona Sin duda Sin duda Políticos De la zona Difícilmente Un político En un distrito Electoral Que atraviesa Municipios Descargados De crimen Organizado No llegan Al poder Si no hacen Algún tipo De pacto O acuerdo Con los grupos Y además Es muy sencillo Porque lamentablemente En México Los servidores públicos Sobre todo Los locales Han aprendido A sacudirse La responsabilidad Que tienen De la seguridad Pública De la pacificación Del país Con el argumento De que Las actividades De crimen Organizado Únicamente Le corresponden En persecución En investigación En sanción A la federación Dicen No, no A ver Yo me encargo Del alumbrado Yo me encargo De la pavimentación Yo me encargo Del agua O el gobierno Realmente Hace las cargas De crimen Organizado Y no es cierto Han entendido Como si la federación Es la única Autoridad Que tiene Digamos Facultades Para el crimen Organizado Para la investigación De la sanción Y en realidad La constitución Dice que Todos los niveles Dentro de sus propias Características Sus propios alcances Tienen responsabilidad Pero a partir De esa lectura Es que muchas autoridades Pueden hacer Como que no saben nada Como que no conocen O no les compete O no está dentro De sus facultades Perseguir Al crimen Organizado Y entonces Simplemente Deciden No darle parte Al gobierno Son federales Diciendo Eso Eso no me toca a mí Y pasa Mucho Que de Juan Carlos Tú lo sabes bien Bueno Hay lugares Hay municipios Hay pueblos Localidades Donde todo el mundo Sabe quién es El operador criminal Claro El jefe de plaza Donde vive su madre Donde vive Donde está su casa En qué coche se mueve Donde va a cober Pero simplemente Nadie denuncia Nadie le da parte A la federación Por supuesto No los ciudadanos Que tienen mucho miedo Y que no saben Si cuando van a hacer la denuncia Aquella autoridad Con la que van a denunciar Los va después a traicionar Y va a revelar Lo que hicieron Y ciertamente No los servidores públicos Porque O tienen un acuerdo Con esas personas O les deben Algunos favores Entonces Se vuelve un país De secretos a voces En el que Nadie sabe Supuestamente Dónde opera El crimen organizado Pero todo el mundo En realidad Podemos apuntar A una casa Y decir Yo sé que ahí viven Lamentablemente Ese es el país En que vivimos Y en ese país Pues evidentemente También Hay criminales Que buscan a la prensa Que van a hablar Con reporteros Con periodistas Van a hacerles Ceder un cuento Y después Nos toca Me parece A los periodistas Hacer La reflexión El contracte El trabajo De investigación De separar Que es una declaración Que tiene interés Y que es una declaración Que tiene Valor periodístico Yo creo Que a la vista De todas las inconsistencias De los datos Que uno va cruzando Es que La verdad La declaración De César José Jiménez Libre de los Arcillos Es poco creíble Oscar Valderas ¿Cómo te seguimos en redes? Quería contarnos En Twitter O en Next Podemos seguir la conversación Arroba Oscar Valmi Muchas gracias Oscar Como siempre Un abrazo Igualmente Buen día Reporte 100 Sí Para más ¿Cómo te seguimos en redes? ¡No te seguimos en redes! ¿Cómo te seguimos en redes?